Una falla tectónica en el sur de Tulcán sería la causa de nuevos sismos que se registraron este domingo en Carchi. Para Patricia Motes, profesora de la Politécnica Nacional y jefa del Área de Vulcanología del Instituto Geofísico. Este suceso fue debido a las presiones ejercidas por el volcán Chiles situado en la frontera andina de Ecuador y Colombia. Hay una zona de debilidad, hay una ruptura y están tratando de otra vez más o menos acomodarse. Adentro de las capas de la tierra. Mientras que en Guayas y Azuay se sintieron vibraciones y los sonidos ligados a la actividad del volcán Sangay que está en Morona, Santiago. Debido a que está en proceso eructivo por varios años. En las últimas 24 horas ha producido más de 400 eventos discretos lanzando piedras cenizas. La experta afirma que no tienen relación los sismos en Carchi con la actividad del volcán Sangay. Está muy separado, no hay fallas cercanas ni compartidas, absolutamente. Pero la ciudadanía debe estar prevenida porque pueden ocurrir otros episodios de ceniza en estas zonas. Puede producir calumnas que en el cárcel se van desde el norte hacia el sur. El volcán Sangay ha presentado una actividad eructiva desde 2019. Tiene nivel alto moderado y no se registran afectaciones. A esto se suma la actividad del volcán Reventador que se encuentra moderada ascendente. Por lo que las autoridades piden mantenerse informados por fuentes oficiales.